Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Ángeles Balué nos habla de las prejubilaciones dentro de los procesos de despidos colectivos. Mientras tanto, Laura nos trae la última hora sobre el acuerdo en el Banco Popular, el encierro de la plantilla del 010 en Zaragoza y la nueva convocatoria de huelga en Contact Center. Además, os contamos la firma del 18º Convenio Colectivo de Ingenierías. Empezamos. La representación sindical en Banco Popular y la empresa han llegado a un acuerdo sobre el plan de reestructuración que se va a llevar a cabo en la entidad. Se reduce el número de trabajadores y trabajadoras afectadas y se prima la voluntariedad. Por otro lado, se va a llevar a cabo un plan de recolocación interna, excedencias voluntarias compensadas, así como un plan de recolocación externa. Además, se contemplan mecanismos para la protección de los colectivos más vulnerables. Los y las trabajadoras del 010 en Zaragoza han iniciado un encierro el pasado viernes 4 de noviembre. La empresa de Contact Center Pirenalia anunció al Ayuntamiento aragonés la reversión del servicio a finales de año. Este anuncio, junto al impago continuado de nóminas, ha hecho cundir la incertidumbre entre la plantilla respecto a la continuidad de su puesto de trabajo. Además, los y las trabajadoras tienen prevista una convocatoria de huelga. Comisiones Obreras y el resto de sindicatos presentes en la mesa de negociación del convenio de Contact Center han convocado una huelga para el próximo 28 de noviembre. Esta nueva convocatoria se debe a la falta de movimiento de la patronal, que se empeña en mantener sus posturas, bloqueando así la negociación del convenio colectivo. Diez días antes de esta convocatoria, el 18 de noviembre, los y las trabajadoras están convocados a concentrarse en defensa de su convenio. El 7 de noviembre se firmaba el 18º Convenio Colectivo de Ingenierías. Tras años de negociaciones complicadas por la reforma laboral, por fin se ha acabado la incertidumbre laboral para las plantillas del sector. El pasado día 7 de noviembre se firmó el 18º Convenio Colectivo de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, cuya vigencia se extiende desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017, manteniéndose prácticamente todo el articulado del anterior convenio, incluidas las tablas salariales y todos los conceptos retributivos. Con la firma del convenio colectivo se acaba una etapa de inseguridad y de incertidumbre, esa es la mejor noticia que podríamos tener. Los cambios que introdujo la reforma laboral en materia de negociación colectiva han marcado el paso de la negociación de este convenio. Dichos cambios legislativos redujeron la capacidad de acción de los interlocutores sociales, con lo que la patronal creía tener la oportunidad de eliminar el concepto de antigüedad, uno de sus históricos caballos de batalla. Este era su principal problema, quieren disponer de la antigüedad para poder subir el salario a quien quieran, cuando quieran y como quieran. La firma del convenio también ha supuesto una oportunidad para modernizar las categorías presentes en el mismo, eliminando algunas que no solo estaban desfasadas, sino que los empresarios utilizaban incorrectamente, con el objetivo de aplicar los salarios más bajos posibles. Algunas de las categorías eliminadas son calcador, operador de reproductoras de plano, operador de fotocopiadora, botones o aspirante. Hoy, por fin, se acaba esta etapa de incertidumbre. Tenemos un convenio colectivo que vence el año que viene, el 31 de diciembre de 2017, y en el que esperamos que las cosas en el sector vayan mejorando y poder tener ese convenio colectivo con las condiciones que anhelamos desde hace unos cuantos años. Las prejubilaciones están dirigidas a colectivos de personas de 55 o más años que en sus empresas están incurriendo en procesos o bien de renovación de plantilla o una reducción trástica de la misma. Las prejubilaciones, mediante los mecanismos que nos otorga tanto la ley como la propia negociación colectiva, nos permite dar una serie de garantías a estas personas de manera que puedan tener un salario hasta la edad posible de la jubilación, desde su salida de la empresa, ya que por la edad que tienen y tal y como está el mercado laboral actualmente, es muy difícil que se puedan volver a incorporar a él. Los principales rasgos que tienen las prejubilaciones son, por una parte, la extinción de contrato que se tiene que producir al amparo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, por lo cual la causa del despido objetivo tiene que ser siempre organizativa, técnica, económica o de producción. Las indemnizaciones por esta extinción de contrato se calculan en base a un porcentaje del salario que está recibiendo el trabajador en la actualidad. Estas indemnizaciones se pueden cobrar bien en forma de renta o bien en forma de capital con un pago único. Al ser de carácter indemnizatorio, porque vienen de un despido, fiscalmente están exentas hasta los 180.000 euros. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta en las prejubilaciones es que, una vez extinguido el contrato, pasarán a cobrar la prestación por desempleo en la medida en la que tengan derecho. Normalmente suele ser dos años, ya que llevan al menos seis años trabajando en la empresa. Respecto a las cotizaciones sociales, que también se van a garantizar, una vez que acabe el cobro de la prestación por desempleo, la empresa se viene obligada a pagarles el Convenio Especial de la Seguridad Social hasta, o bien la edad de 63 años mínimo o la primera edad posible de jubilación. Cuando hablamos de primera edad posible de jubilación, nos referimos a aquella en la que el trabajador puede anticipar la misma, y es la jubilación anticipada porces involuntario. Esta jubilación anticipada adelanta cuatro años máximo la edad ordinaria de jubilación, estará afectada por unos coeficientes reductores, y además se tiene que tener al menos 33 años cotizados, según sea el caso. Y hasta aquí hemos llegado, volvemos en una semana. Y ya sabéis lo que nos gustan los comentarios, los me gustas, los corazoncitos, así que meteros en nuestra página de Facebook y comentar, compartir, sugerir, lo que os apetezca. Gracias por ver el video.